Como la brisa, tu voz me acaricia, pregunto por ti Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz Ay, me conoces bien y sabes tan bien, I'm so proud to say I love you Tú me haces sentir deseos de vivir, junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte I hear your voice now, you are my choice now, the love will bring, oh Lord Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Ay, me conoces bien y sabes tan bien, I can't live my life without you Y cuando no estás, no hay felicidad, mi vida no es vida, si tú te vas I just can't stop loving you, no mi amor eres tú And if I stop, then tell me just what will I do I just can't stop loving you At night when the stars shine, I pray in you I'll find a love so true When morning awakes me, will you come and take me, I'll wait for you Wow, wow, girl, soy joven, lo sé Pero siento que te quiero y solo vivo por ti Me conoces bien y sabes también Que yo no puedo vivir If I can't be with you I just can't stop loving you Todo mi amor eres tú And if I stop, then tell me just what Vuelo tú Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás, no hay gente de lo que das tú I just can't stop loving you We can change all the world tomorrow We can sing songs of yesterday Y diremos adiós a la tristeza Es mi vida y quiero estar junto a ti I just can't stop loving you I just can't stop loving you And if I stop, then tell me just what can I do I just can't stop loving you It's so be loved It's so be love Gracias.